¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡El Frank Fush! Ahora sí se les sabe ¡Lámonos! ¡Aguante! Todos somos los con los delféter y dijo ¡Cortan los clientes! ¡Aguanta los clientes! ¡Aquí en Roma presente! ¡Micrófono y en mente! ¡Au! ¡El micrófono y en mente! ¡Ah! ¡Ahora que se mone con la segunda gente! ¡La cuesta que se mone con la misma! ¡Vamos a la misma pie y la proza! ¡Cortan los clientes de la roja! ¡Oco una cosa! ¡Cortan los dos, 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 dos. ¡Ah! ¡Que como basura! ¡Aquí esta, como caga! ¡Aquí esta, como caga! ¡Aquí esta, como caga! ¡Hoy de la puerta! El siempre es la verdadera vuelta, la vuelta que piensa es Lo que corte es un losa, siempre con los que a tres Lo que es, lo que ves, es que va a todo con la ley Para, 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 para Enemía para que compáneceme, manzana Que solo como con chocorras y chis Para, me disparate, chavo, mata, rey Se te deja, ojo, tíquico, bienvenido, comparte, en tu tiempo Big Job, matandivo, no es ofensivo, niet abusivo Si no es por lo tanto inofensivo Un pulso intensivo, el manejo de sus santuarios El cerebro activo, el micrófono al pu XL Ojo por ojo, nuestro retrainto Para, aija, luchar, se te deja, ojalá, darle, fregá Me timpaste, la demo, limpiaste, entonces Rob, porque el idiaco patiente, alma, guapa, tal, ho El micrófono y el mente, el micrófono y el mente Ojo por ojo, nuestro frente, lírico o con patiente Al lado hasta los dientes, la dejo pa' que nunca presente El micrófono y el mente, el micrófono y el mente Díganme que merece, que merece, que merece El micrófono y el mente, el micrófono y el mente Ojo por ojo, nuestro frente, lírico o con patiente Al lado hasta los dientes, la dejo pa' que nunca presente El micrófono y el mente, el micrófono y el mente Ojo por ojo, nuestro frente, lírico o con patiente Al lado hasta los dientes, la dejo pa' que nunca presente El micrófono y el mente, el micrófono y el mente Ojo por ojo, nuestro frente, lírico o con patiente